Música Antiguamente pues era todo a luz amarilla, no había como otra opción. Se ha encontrado que esta luz blanca genera más beneficio en términos de productividad, o sea, en términos de cansancio, cansa menos la luz blanca que la luz amarilla. Música Pero también hay que tener en cuenta que la luz amarilla tiene sus bondades, hay personas que les favorece mejor para su condición visual, les favorece mejor la luz amarilla, ¿sí? Para generar ambientes, digamos, a nivel escénico, digamos, teatral o decorativo, se utiliza más la luz amarilla, ¿sí? Un ambiente de restaurante, un ambiente acogedor, utiliza más una luz amarilla que una luz blanca. Pero, digamos, una oficina, una fábrica, se requiere más la luz blanca, porque puede cansar menos al trabajador, a la persona que esté interactuando. Nuestra luz anterior, que era la incandescente, pues calentaba demasiado, y digamos, con el tema ambiental, es una luz que, pues, no, no, no es, no, no está acorde, pues, con el medio ambiente, ¿sí? En cambio, la luz LED es una luz fría, se considera una luz fría, y por eso es más ecológica. Antiguamente utilizábamos entre 60 y 100 vatios. Ahora, con esta calidad de luz LED, perfectamente puedes reemplazar ese bombillo de 100 vatios con un bombillo de 9 o 12 vatios. Y a veces uno le sugiere al usuario, mire, entre en la moda, pero no por moda, entre en la moda de la luz LED. ¿Por qué? Porque es que ahorra el 90% de energía, y eso no es mentira, eso lo podemos, tenemos un aparato para probarlo. Yo puedo, mira este bombillo, que ilumina, pues, bastante bien, ¿sí? Y a comparación de uno de estos, o sea, 34 bombillos de estos están contenidos en uno solo de estos, en el gasto de uno de estos, ¿sí? O sea, este me gasta por 34 de estos. Entonces, mira que el ahorro de energía, al yo utilizar la luz LED, es inmensa, es del 90%. Más que moda, es una necesidad de que hagamos la transición entre esta iluminación a esta. Esta nos sirvió casi 120 años, ya, ya está pasada de moda, ya cumplió su función, ahora accedamos a lo que nos ofrece la tecnología actual. Hay múltiples opciones, tanto para interiores, tanto para exteriores. En un cuarto, digamos, de los apartamentos de hoy, tienen unos cuartos de 3x3, más o menos, 3x3, 3x4 metros, 18 vatios, es una luz muy equilibrada para ese espacio. Y a nivel exterior, recomendamos, digamos, lo que son los reflectores, que expande su foco luminoso de manera directa. Y además, se puede mojar, entonces, pues no se va a dañar la lámpara, no se va a dañar el domingo. Gracias a Dios, el sol, pues, sale para todos. Y esto es una, yo creo que esta es otra transición que tenemos que ir haciendo de manera más lenta, pero que ya está con nosotros. Y seguro que viene para quedarse, es la luz solar. Tengo aquí una luminaria, que es una luminaria que puede perfectamente ser una luminaria de luz pública. Aquí trae las lámparas por detrás y el panel por encima. La luz se puso de moda. Antes como que era un agregado más de las casas o de la fábrica, pero pues nadie se fijaba en ello. Hoy en día hay una atención muy especial hacia la luz. Te vienen unas cintas LED en multicolor o los reflectores que te hablaba para el exterior o también para el interior, que se llaman RGB, que tú los puedes manejar con control remoto y le pones el color que quieras.